¿Cómo se integra directamente? No se puede Tenemos que aplicar una técnica que se llama método de sustitución Consiste en reemplazar parte de la función con una variable clave que vamos a llamar u y derivarla de la siguiente forma Vamos a decir que u sea igual a x a la 2 más 2 ¿Listo? Derivaremos a u ¿Entonces cómo queda? de u igual a la derivada de x 2x más que de x ¿Y la derivada de la constante? Muy bien Vamos a reemplazar entonces o vamos a reemplazar primero de x ¿Cómo quedaría aquí de x? De x 2x pasa al otro lado ¿a qué? De u sobre 2x ¿Entonces cómo queda? Que de x es igual a de u sobre 2x ¿Me hizo entender? Vamos y reemplazamos de la opción original ¿Cómo quedaría entonces? Esto sería que tenemos que tener la integral de x, de x ¿Pero de x qué nos dio? De u Sobre 2x ¿Listo? ¿Sobre qué? Hemos multiplicado ¿A qué hemos reemplazado? De x y de x ¿Qué sigue? Esto es lo mismo que tener que x más 2 ¿Quién es? U Entonces u a la que? A la que y de la 3 ¿Sobre cuál? ¿Está claro? Se cancela x ¿Ok? El 2 como es una constante Sale la integral De u E integro ¿Y lo que queda adentro? ¿Qué queda adentro? De u La integral Para entender la mejor ¿Cuánto da la integral? Al subir al numerador ¿Qué pasa con el exponente? Cambia de x Entonces u K-3 de u ¿Cuál es la integral de esto? ¿Cómo quedaría la integral? O un medio Que es una constante Que da ahí ¿Qué le hago al exponente? ¿Cómo se integra? Es igual Le subo 1 al exponente Y por el mismo número Lo divido Entonces ¿Cuánto me queda? Menos 3 más 1 Menos 2 U a la menos 2 ¿Sobre cuánto? 2 Sobre menos 2 ¿Esto cómo quedaría entonces? Se multiplica en este Positivo por negativo La negativa Entonces me queda Menos u A la menos 2 Sobre 4 Pues el menos Lo puedo poner arriba Desplazo Bueno ¿Cuánto vale u? U vale X más 2 ¿Listo? Entonces esto va a ser igual O Ah bueno ¿Cómo pasa? Como está el exponente negativo ¿Cómo baja? Con exponente Positivo ¿Arriba qué queda? U No Si ese lo bajó ¿Cómo quedaría arriba? Tiene que quedar un 1 Menos 4 U A la 2 ¿Qué dice en este paso? Baje El igual a menos 2 Para que quede el exponente positivo Ahora si reemplazo ¿Cuánto vale u? Queda menos 1 Sobre 4 Que multiplica X A la 2 Más 2 Más 2 Y el exponente Recuerda que juegue Se le va a la 2 Listo ¿Qué es el exponente? ¿Qué es el exponente? Gracias.